Pleno enero en la ciudad de Florida, en una jornada extremadamente atípica. Hace poco más de un año, nuestra ciudad registraba una temperatura récord de 44 grados. Bueno, un tiempo después de aquella gran sequía, ahora la situación es de muchas lluvias y esto provocó la sorpresa entre los floridenses. No hay ninguno. No hay ninguno, sí, sí. Aparte, inesperado, ¿no? Pero está, tiene que llover, tiene que llover. Mucha calor, mucha calor. Hay ciertos días. Hoy lo que vemos el movimiento es de los taxistas, por ejemplo. Sí, taxistas vuelan, vuelan. Se llama un taxi y no hay ninguno. En pleno enero. En pleno enero, sí. Increíble. Increíble, increíble. Zafra, sí, en pleno enero. Hoy ha estado movido, por suerte. No la recordás, ¿no? Sí, no. Pero está muy bien lindo hoy. ¿Te sorprendió la lluvia? Habían dado lluvia, pero para después del mediodía, me parece. Pero temprano, temprano, la verdad que no. Pero tantos viajes, un 16 de enero, difícil. Y bueno, está. Por suerte se dio. Que siga así para vos. Que siga así, llovía todo el día y mañana también. Gracias. Vamos arriba. Un 16 de enero, que haya que esperar por lo menos media hora o más para un taxi, ¿hace cuánto que no pasaba? Hace años, sí. La verdad que sí. Por suerte, sí. ¿Te sorprendió la lluvia? No, ya estaba anunciada y entonces la estábamos esperando. Ahí está. Qué bendecida es. Claro. ¿No tenés registros históricos de días así? De tanto movimiento. De tanto movimiento, no sé, pero de lluvia en esta altura, no. Esperemos. Esperemos que siga, ¿no? Para ustedes que siga. Sí, para nosotros, para el campo, para todos. Muy bien, muy bien. Bueno, y también si yo te pregunto por el verano pasado, seguramente me dirás el sufrimiento. No, no. El año pasado teníamos casi 40 grados. Era insoportable. Una caldera era esto. Y mirá ahora. No, ahora está súper llevable. No, ahora está súper llevo.